El Uprona hizo una visita al Museo Provincial de Ciudad Real para conocer la exposición a Témpora y comprobar de primera mano cómo se exponen algunas de las piezas que recuperan en su trabajo diario. En esta visita estuvo presente el Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, el Coronel Juan Antonio Valle y el Teniente Paredes. José Caro destacó que es un legado de 350.000 años para conocer el pasado de nuestra provincia. A Témpora Ciudad Real 2023, un legado de 350.000 años, pues es una oportunidad única para conocer el pasado de nuestra provincia de la mano de los hallazgos arqueológicos más significativos que se han producido en los últimos años. Vamos a ver piezas excepcionales acompañadas por otras piezas que ya estaban en depósito en nuestro museo, o piezas icónicas que se han ido atesorando a lo largo de estos 41 años de historia del museo. La verdad es que estamos muy satisfechos de la exposición. Son ya más de 13.000 visitantes las que han pasado por estas salas desde el pasado mes de marzo, un número muy significativo, al que hoy se une, como decíamos, una visita que para nosotros es un privilegio. De la mano del Seprona hemos instruido en los últimos años 30 expedientes que han permitido recuperar piezas muy significativas que vamos a poder contemplar hoy, como puede ser la espada de hierro, que es una de las más importantes que pueden ver, o el tesoro de las monedas de oro de la calle Toledo. Como lo digo, esta visita también tiene que ser un agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han hecho posible que podamos mostrar al conjunto de la ciudadanía piezas que de otra manera podían estar en manos inapropiadas. Por su parte, el coronel Juan Antonio Valle recordó que estas piezas están expuestas para que toda la ciudadanía disfrute de ellas. Bueno, es para nosotros un placer el haber podido poner a disposición de la ciudadanía estas piezas para que todo el mundo las pueda contemplar y las pueda disfrutar y que no estuvieran efectivamente en manos de unos pocos. Es un placer y un reconocimiento a la labor que hacemos a diario el terminar viendo cómo las piezas se exponen en un museo, en esta magnífica exposición y qué tan buena acogida está teniendo entre los ciudadanos. Finalmente, el Teniente Paredes afirmó que trabajan mano a mano con los servicios de cultura. Además destacó que los delitos relacionados con el patrimonio se mantienen en la misma línea, de 8 a 10 delitos. Para nosotros un orgullo y una satisfacción por el hecho de ver que está a la disposición de todos los ciudadanos todas estas piezas que nosotros recuperamos dentro de nuestra labor de investigación y labor preventiva, que es esencial.